En víspera del Día de Reyes, en la calle Úrsulo Galván, a la altura del Mercado Los Sauces, se mantiene cerrado un carril hasta el 7 de enero, debido a la colocación de la Feria del Juguete, por lo que el tránsito se torna lento desde el inicio de la calle. Cabe destacar que la Feria del Juguete abarca todo el carril que conduce a Los Sauces y una parte de la calle Hermenegildo Galeana, donde se pueden observar un sinfín de puestos de comida, cerámica y juguetes, quienes esperan un repunte en sus ventas durante los próximos días. En ese sentido, se exhorta a todos los automovilistas a que tomen sus precauciones y si no tienen a qué ir por esa zona, no lo hagan. O bien, tomen vías alternas para evitar así quedar atrapados en el tráfico. Informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.